Blanquita Rivera será titular del CIPINA. La expresidenta del DIF estatal, señora Blanca Rivera Río de Lozano, ha sido nombrada por la gobernadora Tere Jiménez para hacerse cargo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Entidad, donde además retomará las riendas del que fue su gran proyecto, en el que puso todo el corazón y esfuerzo, la Casa del Adolescente. Si bien, aún falta oficializar el nombramiento, se ha logrado conocer que la señora Blanquita fue ya notificada y aceptó el encargo, segura que logrará reanudar esta importante labor, interrumpida al concluir su gestión como titular del DIF estatal. La Casa del Adolescente fue puesta en marcha el 23 de septiembre de 2012, hace poco más de 10 años, y cuando menos, hasta 2016, fue un importante espacio para rescatar a jóvenes y encauzarlos hacia un camino donde labraran un futuro promisorio. Hoy, la gobernadora Tere Jiménez ha decidido que sea su promotora y fundadora quien se haga cargo de este espacio, donde seguramente, como ya lo ha demostrado, habrá de poner todo su empeño, solo por el placer de ayudar a jóvenes que atraviesan por difíciles condiciones de vida.